Estimadas audiencias, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este arranque de la segunda semana del mes de febrero del año 2020, día catorce, catorce lunes, catorce de marzo, perdón, de marzo, estamos con ustedes aquí iniciando nuestras transmisiones desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, cuando son las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos, tiempo de Baja California, que usted sabe, apenas el sábado, el domingo, en la madrugada, cambiamos ya de horario, aumentamos una hora, subimos una hora más, acá en nuestro queridísimo estado de Baja California, y la parcial de San Luis Río Colorado en Sonora, y bueno, pues arrancamos con este programa de los lunes, usted sabe, tenemos siempre la participación, ahora muchísimo más constante, de nuestro queridísimo amigo Armando Duarte Moller, él es, obviamente, sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California, activista social, consejero estatal del partido Morena, y el día de hoy, amigos y amigas, los invitamos mucho a que estén atentos a nuestros temas, porque partimos de esta premisa, y de ahí, pues, todo lo que venga, ¿no? ¿Cómo está incidiendo? ¿Cómo incide en la geopolítica latinoamericana el conflicto ruso-ucraniano? Y esto, en el contexto de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, la próxima gira que va a ser nuestro mandatario, por Centroamérica y el Caribe, fundamentalmente con Cuba, en este, en este, en estas, también en este año tan relevante, porque, pues, ya usted sabe, se van a dar elecciones democráticas en Brasil, con la posibilidad de que Lula da Silva pudiera retomar la presidencia de su país, y, este, pues, el ascenso al poder ya, ya también, desde el pasado viernes, allá en Chile, el progresista Gabriel Boric toma posesión de la presidencia, y, amigos y amigas, esto abre, entonces, una dinámica y una perspectiva muy interesante en esta geopolítica latinoamericana, en la cual, pues, México parece ser que quiere ya incorporarse a este contexto tan relevante que podría generar políticas públicas muy, pero también políticas internacionales del bloque latinoamericano, muy trascendentales en esta época de grandes cambios en la geopolítica mundial. Olga Alicia, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier, buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana, y en este programa con el maestro Armando Duarte. Armando, buenos días, bienvenido a Cuatro Vientos. Buenos días a ustedes, al auditorio, y con todo gusto estamos aquí. Oye, Armando, en esta guerra, como suele suceder en todas, alguien lo dijo, la primera víctima en caer es la verdad, y sí, máximo en estos tiempos en que hay mucha información que desinforma y que confunde. Hay un exceso de información que lleva a esa orientación, hay como las noticias falsas en macroescala, y no sabemos realmente qué, por qué y cómo están sucediendo en esta guerra ruso-ucraniana, pero nos gustaría mucho dentro de todo lo que pueda tener, que se pueda quitar de escombro, encontrar la verdad. Es difícil. Por ejemplo, también hoy nos encontramos a finales de semana con la noticia, esta proviene desde el Departamento de Estados Unidos, y negando que Ucrania destruyó muestras mortales de laboratorios de guerra biológica financiadas por Estados Unidos en Rusia. El gobierno ruso había señalado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos formaba parte de un programa de armas biológicas que estaba financiando en Ucrania, y pues para desatar pandemias y enfermedades peligrosas como la peste, el ántrax, el cólera y otras enfermedades. Y viene el caso porque Rusia señala que tiene que defender su frontera, está colindando con Ucrania y está avanzando hacia allá la OTAN, y es parte de los argumentos de Rusia para esta invasión a Ucrania, que ha sido censurada por el gobierno mexicano. Es decir, estamos en contra, absolutamente en contra de la invasión a Ucrania, no nos parece que los conflictos se deban de resolver por la vía bélica, pero a la vez nos negamos sotundamente a aplicar sanciones a Rusia ni a ningún otro país. No nos corresponde como nación hacer eso y va en contra de nuestros principios. Esa es una parte de lo que me gustaría, aunque sea brevemente, conocer rápido tu opinión, para entrar de lleno, Armando, a lo que sí conocemos más, y que es nuestro terruño y nuestra patria grande, nuestro país, y América Latina, las repercusiones que tiene esta guerra en Latinoamérica, y la geopolítica que se está dando en Latinoamérica con gobiernos progresistas como el de Boris, que ya tomó posesión en Chile, la reciente visita y su significado que puede tener de Lula a México, su reunión con Andrés Manuel López Obrador, que fue muy discreta, su paso por México, porque México también es respetuoso del proceso electoral en Brasil, y el anuncio de la próxima visita del presidente mexicano a Cuba. ¿Cómo ves tú todos estos elementos dentro del llamado que ha estado haciendo pública y en tribunas muy importantes el presidente López Obrador de la necesidad de formar un bloque fuerte, sólido de los países latinoamericanos, y también de fortalecer la unidad continental de América, América en su conjunto, frente a este crecimiento que están teniendo otras potencias, y que dice López Obrador, tenemos que fortalecernos como región, porque es la manera de evitar que se diriman por la vía de las guerras, los conflictos incluso comerciales. Tu opinión, Armando, por favor, y bienvenido a Cuatro Vientos. Gracias. Bueno, mira, es realmente muy extenso, ¿no? La pregunta, el planteamiento, tiene diferentes aspectos que dan para mucho. En relación con el tema inicial de la pregunta, hay dos, desgraciadamente dos víctimas en las guerras, en toda guerra, que son, digamos, las primeras que son afectadas, ¿no? Uno, como tú bien dices, es la verdad, y la otra es la población civil. En el caso de la primera, en la guerra siempre ha habido esto. Es parte, es inevitable, es parte de la estrategia de los contendientes, el ocultamiento de la verdad, o la difusión de noticias falsas, ¿no? O de mentiras. Es una manera de engañar al enemigo. En la guerra es muy importante eso, el engaño del enemigo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la historia nos da muchos ejemplos de esto. Alemania juró que nomás quería recuperar los terrenos que había perdido como consecuencia de la Primera Guerra Mundial hacia el este, y bueno, pues terminó llegando hasta Rusia, ¿no? Buscando el petróleo y los recursos naturales de este gran país, de Rusia. Rusia es un país que tiene enormidad de recursos naturales, es el que tiene más agua en el mundo, tiene mucho petróleo, grandes campos para la producción de alimentos, mucho oro y minerales estratégicos. Es un país con recursos formidables, y por eso siempre ha estado en la mira de otras potencias. Ahí, bueno, volviendo al tema, es la mentira, ¿verdad? En este caso del ejército nazi, del ejército de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, de decir que no iba a ir más allá. Luego está también aquella gran mentira, monumental mentira, con la que Estados Unidos justificó su invasión a Irak, de que tenían armas de destrucción masiva, las cuales nunca aparecieron. Y así podemos dar cuenta de muchos ejemplos en los que el recurso de acudir a la mentira para engañar al enemigo o para justificar acciones propias, son utilizadas en la guerra. Y este caso de Ucrania no es la excepción, ¿verdad? Aquí podemos observar cómo, por ejemplo, se manipulan los hechos tanto de un lado como del otro para confundir a la opinión pública y tal vez para justificar acciones. En el caso de Occidente ha sido muy claro cómo tratan de poner a Ucrania, y no a Ucrania como país, al gobierno ucraniano, como la víctima en esta guerra, ¿no? En esta confrontación entre David y Goliat. Y bueno, pues el débil es Ucrania. Cuando está en este acontecimiento infortunado, como es esta guerra, está claro que detrás de todo esto hay intereses geopolíticos que no tienen nada que ver con Ucrania, sino con las grandes potencias occidentales, particularmente con Estados Unidos. Estados Unidos veía cómo Europa se le iba de las manos, su aliado estratégico e histórico desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Europa Occidental. Debido, precisamente, a la creciente dependencia de los países europeos del suministro de energéticos por parte de Rusia. Y fue claro, es cuestión de ver los periódicos y las noticias de hace unos meses, cómo Estados Unidos estuvo insistiendo permanentemente para tratar de evitar que los países europeos, y en particular Alemania, incrementara su comercio energético con Europa, perdón, con Rusia. Porque esto, desde la óptica de los Estados Unidos, iba a hacer a Europa dependiente de las relaciones con Rusia, y evidentemente en detrimento de las relaciones de los Estados Unidos con esos países. Entonces, Rusia construyó incluso un acueducto, el North Stream, de los cuales uno está funcionando, y el 2, que está ahí ya terminado, pero que no ha podido echarse a andar. Y que iba a incrementar el consumo de gas natural proveniente de Rusia hacia Alemania. El 40% de los energéticos que consume la industria y el pueblo de Europa proviene de Rusia. Y entonces, con esta guerra, prácticamente Estados Unidos ha roto o intenta romper esa dependencia y buscar que Europa se independice, vamos a llamarlo así, de esa necesidad de la energía o de los energéticos provenientes de Rusia para evitar cualquier posibilidad de que Rusia tuviese algunas bajo la manga para poder fortalecer sus relaciones con Europa Occidental. Entonces, eso está detrás de todo esto. Es un interés geopolítico muy claro de parte de los Estados Unidos que obviamente no se menciona, que no se menciona para nada. ¿Y cuál fue el pretexto? La posibilidad de que Ucrania se uniese a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cualquiera podría decir, bueno, pues es un país soberano y tiene derecho. Pues sí, pero ¿qué pasaría si México, haciendo uso de su soberanía, pues decidiera abrir la puerta a que Rusia instalara bases militares en nuestro territorio? Pues inmediatamente Estados Unidos se iba a poner el grito en el cielo porque sentiría que su seguridad nacional está amenazada. Es el mismo argumento, es lo que argumentó Rusia desde los finales de los noventa, cuando colapsó la Unión Soviética. Dijo, a ver, necesito que me den garantías de seguridad porque mis fronteras ya no son las que estaban antes. Antes la frontera de, digamos, el bloque soviético estaba hasta Alemania. Bueno, este, si uno revisa el mapa de cómo ha venido avanzando la OTAN rumbo a las fronteras europeas, pues uno, uno dice, pues sí, tiene razón Rusia de decir que siente afectada su seguridad nacional porque las bases militares de la OTAN se han estado acercando paulatinamente a las fronteras, a las fronteras rusas. Hay revistas y algunos medios que dan cuenta de que hoy por hoy hay cuatrocientas bases militares de la OTAN rodeando a Rusia. ¿Quién es? Y no hay una sola base militar cerca de los Estados Unidos. Una sola. La que iba a haber, acuerden ustedes el conflicto de los misiles en Cuba. La que iba a haber en Cuba casi, casi desata la tercera guerra mundial porque Estados Unidos reaccionó de manera extremadamente fuerte. ¿No? Y bueno. Invadió Cuba. Sí, bueno, cuatrocientas bases alrededor de Cuba y Putin diciendo hey, necesito que me den garantías, necesito que me den garantías y encima de todo esto Ucrania que es frontera con Rusia dice yo me quiero unir a la OTAN para que instalen aquí sus bases militares. Pues evidentemente eso no era tolerable. O sea, este cálculo geopolítico lo han ocultado. Es natural que reaccione como reaccionó el presidente de Rusia en defensa de su seguridad nacional. no se justifica la guerra. Debió haberse llegado a un acuerdo pero hubo nadie puede decir que de parte de Rusia no hubo intentos tras intento tras intento incluso propuso la firma de un tratado para garantizar la seguridad de toda Europa no solamente de Rusia y constante y una y otra vez la OTAN y Estados Unidos rechazaron le hicieron locos nomás dijeron que sí pero nunca dijeron cuándo bueno la situación llegó a un límite y aquí tenemos las consecuencias entonces todo el mundo dice Rusia es culpable y la culpabilidad de Occidente ¿dónde está? ¿dónde quedó? Entonces la verdad como tú bien decías es uno de los principales o de los primeros de las primeras víctimas de una guerra la segunda la población civil desgraciadamente en un conflicto bélico la población civil es la que sale perdiendo y ahí estamos viendo las imágenes dramáticas de de todo esto ¿no? independientemente de si son rusos son ucranianos si están con uno o con otro es población civil y hay mucho sufrimiento en esa zona de desgraciadamente pues este en en las guerras esto pasa todo el tiempo ¿no? este simplemente recordemos durante la segunda guerra mundial los bombardeos masivos a las ciudades bueno ¿por qué a las ciudades? que para castigar la moral del otro del enemigo o sea era totalmente injustificado bueno el arrojar dos bombas atómicas sobre ciudades japonesas fue un crimen de guerra y nadie lo dice todo el mundo dice era necesario era la guerra no hay acto en la en la historia de la humanidad más brutal que arrojar esas bombas atómicas sobre las ciudades japonesas ¿quién lo hizo? Estados Unidos y ha merecido una condena un bloqueo ¿no? y cuando ha merecido alguna crítica en el seno de las Naciones Unidas y que y que además la inmensa mayoría vota sancionando a los Estados Unidos como en el caso por ejemplo del bloqueo a Cuba pues simple y sencillamente Estados Unidos se tapa los oídos se voltea e ignora por completo las decisiones o las los los señalamientos que se hacen en la Asamblea General de las Naciones Unidas no pasa nada ¿no? entonces otro gran otra gran víctima es la la población civil razón de más para que con tiempo se hubiese llegado una solución diplomática ¿verdad? pero pasaron la línea roja Putin se los se los advirtió desde hace años marcó líneas rojas hasta aquí puedo permitirlo después de esto las consecuencias son este no no se pueden no se pueden este prever y entonces se cruzó la línea roja se cruzó la línea roja y no se pudo resolver el problema entonces tenemos esta situación ahora ¿qué pasa en América Latina? bueno no sé si quieran hacer algún comentario y entramos ya del tema sí no este perfecto nada más queríamos esa introducción general para entender el problema de la guerra así a grandes rasgos y saber también pues que sí había acuerdos desde que se derrumbó el régimen de la URSS que se separaron las naciones pues en aquellos años se hizo un acuerdo de Estados Unidos una promesa hacia Rusia de que no iban a avanzar las fuerzas de la OTAN que es el tratado transatlántico de los países occidentales el acuerdo de apoyarse bélicamente uno a otro entonces que no iban a avanzar hacia el este hacia la frontera con Rusia digo ni un ni un milímetro ni un centímetro avanzará la OTAN y no es cierto ¿no? ya como tú dices pues han estado dirigiendo avanzando han estado cooptando países que antes pertenecían a la Unión Soviética y este y han estado dirigiendo misiles hacia Rusia y el otro pues también estaban los acuerdos de Minsk que después de muchos años de paciente diálogo pues se habían comprometido también a respetar esta frontera la región más cercana a la que se conoce con los territorios que buscan independizarse Donex y Luhansk Luhansk este que esos territorios que buscan su independencia de Ucrania pues aquí en toda esta región de Donbass no este no entraría este jamás la OTAN se mantendrían en neutrales y y en estos y estos acuerdos se construyeron como respuesta también que creo que lo único que faltó te faltó comentar Armando es que son regiones pobladas fundamentalmente por familias rusas del tiempo en que estaban integradas a la Unión Soviética son la mayoría de la población de esta zona ucraniana del este la colindante con Rusia son rusos y rusos parlantes y que han sido objeto de fuertes represalias de violencia por parte del gobierno ucraniano cuando se sentaron a firmar los acuerdos de Minx ya llevaban trece catorce mil asesinatos de rusos y rusoparlantes en esta zona también creo que esa violencia interna de Ucrania contra esta parte de la población rusa pues es importante destacarla y mira nada más hay que ver los datos cuando se funda la OTAN en 1949 en condiciones geopolíticas muy distintas a las actuales pues fue un mecanismo vamos a llamarlo así de defensa para contener el avance del comunismo ¿no? ese fue digamos la fundamentación ya no hay Unión Soviética desapareció la amenaza comunista ¿no? entonces ¿cuál es la razón de ser de la OTAN? bueno pues cuando se fundó tenía catorce integrantes algunos países de Europa de occidental y hoy tiene treinta treinta países o sea ¿cómo han venido comiendo terreno comiendo terreno comiendo terreno ¿verdad? y pues eso es lo que Putin les advirtió ey espérense este pido garantías de seguridad se están acercando demasiado a mis fronteras nadie se pone a pensar en eso una base de misiles que se instale en Ucrania puede llegar con sus misiles a Moscú en menos de cinco minutos tres minutos llega llega el misil le reduce las posibilidades de defensa a la Unión Soviética y uno dice bueno pero ¿quién la va a atacar? bueno pues si nadie la va a atacar ¿para qué quieren bases militares tan cerca? ¿por qué no se atendió al llamado de declarar toda una una serie de países neutrales entre ellos Ucrania totalmente neutrales independientes si quieren pero neutrales en términos bélicos sin el armamento que Ucrania estuvo acumulando durante los últimos años el armamentismo que se empezó a generar ahí en Ucrania pues es que son cosas que no se dicen que no se mencionan y que la gente pues al ver las imágenes de la guerra que siempre son terribles pues inmediatamente lo natural lo lógico es condenar al agresor ¿no? este hay 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 todo eso ¿no? este una situación de de manipulación de la información que bueno ya es una costumbre en en nuestra en nuestras sociedades actuales sí pero aparte creo yo que no podemos dejar de contextualizarlo más a nivel planetario mi estimado Armando tú hiciste un análisis muy interesante ya de la presencia rusa en cuanto a sus productos mencionas productos muy importantes energéticos los fertilizantes los granos los energéticos en fin toda una serie de productos que en este momento llevaron a Rusia a tener una mayor injerencia en la economía de Europa y si a eso le sumamos al otro coloso a los a los chinos uniéndose estratégicamente con Rusia tanto en lo comercial como en lo militar bueno y si vemos ese rompimiento de los acuerdos de Mink que fueron fueron incluso firmados con la participación directa de una organización que sirvió como árbitro y que hoy no sé y que hoy no ha dicho absolutamente nada sobre el no cumplimiento de esos acuerdos que son una de las justificaciones que da el gobierno ruso para finalmente invadir a Ucrania aparte del tema independentista de estas dos repúblicas de Ucrania que estaban pidiendo pues unirse ante las agresiones de que eran víctimas por parte incluso de grupos de la ultraderecha ucraniana que se fortalecieron con el golpe de estado en contra del gobierno electo democráticamente por los ucranianos en los años de 2010 o una cosa así que se llama esta organización la organización para la seguridad y la cooperación en Europa que si buscamos en este momento alguna información algún posicionamiento de esta organización pues se hagan de cuenta que es un convidado de piedra porque no hemos escuchado absolutamente ni un solo pronunciamiento de esta organización que sabe perfectamente bien que en Ucrania se rompieron acuerdos que se tuvieron desde el 2014 y que pues en lugar de que se cumplieran pues se hicieron se fueron haciendo este burocratismo se fue haciendo con una enorme lentitud el no aplicarlos mientras pues la OTAN avanzaba ¿no? avanzaba en la en el ingreso de Ucrania para poder entonces tener la opción de poder ponerle ahora sí que en el patio trasero de su hogar a Rusia pues no sé algunas cuando menos estaciones militares de la OTAN que podrían significar que significan un gran riesgo para la seguridad ya de Rusia como nación y entonces aquí sin analizar ese contexto también de qué papel está jugando China en este momento no podríamos entender por qué los medios de comunicación occidentales ahora están dándole una gran fuerza a lo que hoy en la mañana se dé como una como una suposición sin de nueva cuenta sin dar fuentes de información alguna ni que ninguno de los actores del mundo occidental confirme que ellos son los que están dando a conocer esta información de que de que Rusia momentos antes de que se diera la invasión a Ucrania le pidió ayuda militar a China o sea a este tipo de situaciones nos damos nos estamos enfrentando en este contexto mundial de lo que está sucediendo y del cual para tratar de entrar ya al tema de las repercusiones que este conflicto está ocasionando en Latinoamérica no va a ocasionar ya está ocasionando en este momento a nuestra región latinoamericana pues vemos que este conjunto de grandes colosos de grandes competidores del mundo occidental encabezados por los Estados Unidos y Gran Bretaña y la Unión Europea y bueno por el lado asiático pues obviamente Corea del Sur Japón que son grandes naciones también del neoliberalismo pues este están temblando porque incluso China ya tiene tú lo sabes Armando logró crear a través de diversos medios entre ellos las criptomonedas pues un sistema de financiamiento alterno que ha que está satisfaciendo las necesidades de desarrollo de diversas naciones que están en vías de desarrollo subdesarrolladas y en muchos casos países latinoamericanos como Argentina pues tienen una enorme ya inversión y financiamiento por parte de China entonces esta situación que nos lleva obviamente también a los mercados internacionales porque China también tiene que colocar esta enorme producción que está generando con este impresionante desarrollo con un sistema así medio híbrido que incluye zonas libres en donde se permite los grandes inversiones de capital tipo el modelo neoliberal así al 100% pero por otro lado este al interior mantiene una política más comunista así que neoliberal para alcanzar un desarrollo equilibrado ahí bueno en este momento China por el lado del continente latinoamericano está jugando un papel fundamental y puede jugar un papel fundamental todavía más en el tema de este del desarrollo geopolítico geoeconómico geofinanciero geosocial cultural ¿sí? en nuestras naciones latinoamericanas y del Caribe entonces sí quería yo comentar eso para de alguna forma dar la entrada también a las repercusiones ¿no? de este conflicto que en realidad no es nada más Rusia-Ucrania hoy muchísima gente ya tiene más información pese a la censura ¿sí? de los medios de comunicación y de las grandes redes sociales Goblin entre los grandes buscadores ¿sí? a la información rusa que también puede estar obviamente fue un papel fundamental en la en la en el adoctrinamiento este la propaganda la propaganda de este de la de la política este de Putin sin embargo pues este no es no es correcto que en esta lucha por la verdad pues si se le cierra la boca en el mundo occidental a los posicionamientos del gobierno ruso y ahora por lo que estamos viendo acompañando a estos especuladores mediáticos este del occidente ¿sí? ya en el tema chin y eso pues este de nueva cuenta nos indica que esto a final de cuentas de lo que se trata al menos para mí Armando Olga es el golpe más espectacular que se está dando en el mundo en este momento para el reacomodo del poder este y ya al mediano plazo al inmediato plazo de lo que suceda este día porque tengo entendido que hoy también hay nuevas negociaciones entre los gobiernos de Ucrania y Rusia posiblemente se pudiera llegar ya ahora sí a una suspensión definitiva de las acciones bélicas y entonces sí comenzar a ver cómo queda repartido el mundo después de este conflicto ruso-ucraniano eso quería comentar sí Armando este entremos ya a nuestro continente este pero te pido que también lo hagamos viendo esta vertiente ¿no? de la censura a los medios que se hizo para todo el mundo pero especialmente pues los resentimos aquí en América Latina que no tenemos acceso a información hasta nos queda muy lejos Ucrania Rusia y fíjate hasta qué punto es la censura Armando no sé si te comentamos pero nosotros por ejemplo que subimos información de diversas agencias publicamos una información no recuerdo si era de RT o de Sputnik y este y Facebook nos puso un letrero de que este medio o sea cuatro vientos estaba publicando información que evidenciaba que podría estar siendo pagada por el gobierno de Rusia así a ese nivel Armando a cuatro vientos y cuando dices tú caray si Facebook y estas grandes empresas de redes y de medios tienen una lupa tan grande que nos ven a nosotros que somos pequeños entonces de qué tamaño es la censura que imponen al mundo en el mundo para la información de una parte de las dos que están en conflicto bélico pues nos pusieron ese parche ese letrero en nuestro espacio de noticioso de Facebook diciendo este medio puede estar está difundiendo esta información que puede estar siendo pagada por el gobierno ruso y esto rapidísimo lo concluyeron el viernes Facebook lo concluyó sí porque yo continué subiendo pese a ese anuncio que nos pusieron ahí esa alerta que nos pusieron a nuestro a nuestro contenido y que los solamente los administradores de cuatro vientos lo podíamos ver en nuestra página en Facebook en particular sí este nos pusieron sanciones nos redujeron ya no permiten o sea podemos subir el material pero no se puede compartir por absolutamente nadie nadie puede compartir ese material te lo digo porque yo ya partí yo del viernes empecé a ver que la única compartida era la mía la de nosotros como editores de cuatro vientos ya nadie puede compartir ese material y nos aplican un algoritmo que hace que se reduzca la cantidad de personas a las que llegamos en general con esa y con cualquier información entonces esto es terrible para el mundo de las libertades la libertad de expresión y este lo quería comentar nada más para entrar también al tema de las sanciones las fuertes presiones que hay sobre el gobierno mexicano para que aplique sanciones a Rusia y qué piensas tú de estas sanciones no es por ejemplo para los europeos si aplican sanciones a Rusia como lo impone el gobierno estadounidense no es darse un balazo en el pie sabiendo que ellos no tienen gas por ejemplo gas natural no tienen petróleo necesitan los energéticos que les proporciona Rusia ¿qué van a hacer entonces con esas sanciones que aplican y qué sanciones quieren que aplique México de antemano el gobierno mexicano ha dicho no no vamos a aplicar ningún tipo de sanción pero este pero con este asunto nos da pie también para entrar de lleno ya a las repercusiones económicas político económicas de esta guerra en nuestra patria y en nuestra y en nuestra Latinoamérica adelante Armando bueno el tema de las sanciones es que está demostrado que no tienen mayor efecto en las situaciones este ahí está el caso de Cuba ¿no? desde la década de los sesentas está bloqueada por parte de los Estados Unidos con el propósito declarado de hacer caer al gobierno de Cuba y forzar un un regreso de Cuba al capitalismo y bueno no lo han podido y es una pequeña nación una pequeña nación que no tiene recursos suficientes desde el punto de vista de los recursos naturales que no tiene una economía desarrollada bueno ¿cómo esperan que esto aplique en el caso de Rusia con tantos recursos que tiene con socios comerciales que incluso están dispuestos a desafiar la voluntad de los Estados Unidos ya China anunció la firma de un contrato este para comprar los energéticos rusos en el supuesto caso de que Europa dejara de comprárselos los europeos están resistiendo a las presiones de los Estados Unidos porque no tienen manera de sustituir ese 40% de recursos energéticos que reciben de Rusia de la noche a la mañana de algún otro proveedor ahí anda Estados Unidos recorriendo va con Irán va con Venezuela declarados enemigos de la democracia y de la libertad según los Estados Unidos y ahí van a pedirles que les vendan petróleo porque ya quieren dejar la dependencia o sea evidentemente ¿no? aquí lo que se va lo que se confirma es aquello de que para Estados Unidos lo único que le interesa son sus intereses de carácter político y económico y si para eso tienen que hacer el ridículo de ir a Venezuela a ver cómo consiguen la compra de petróleo este lo hacen no tienen el menor empacho en hacerlo porque finalmente lo que prevalece es su interés este político en este caso ¿no? y económico también porque Estados Unidos está buscando la manera de colocar este parte de sus exportaciones energéticas en Europa que no no las ha podido porque es más caro para los europeos porque el traslado implica un costo mayor pero ahí está ya les ofreció nosotros les vamos a traer gas licuado desde Estados Unidos pero los europeos dicen sí pero a qué precio ¿no? entonces vemos aquí cómo las sanciones están destinadas a a poner por no a castigar a Rusia en este caso sino a a tratar de que los intereses geopolíticos de los Estados Unidos prevalezcan y miren las sanciones económicas a quienes más afectan es a la población civil otra vez a la población no de los países en guerra sino de todos los países que se involucran con estas medidas tanto a la población civil de los países en conflicto como a la población civil de otros países que dada las características de la economía actual economía globalizada donde hay mucha interdependencia lo que sucede en un lugar afecta en otro nosotros mismos aquí en en México estamos sufriendo ya los efectos de este de esta situación porque un efecto inmediato de de estas sanciones y todo lo demás ha sido el encarecimiento de los energéticos a nivel mundial y dicen cómo nos afecta a nosotros en México bueno pues hay un compromiso del presidente de la república de no incrementar el costo ni de la energía eléctrica ni de la gasolina pero importamos gasolina todavía y la estamos comprando hoy por hoy mucho más cara que la que la comprábamos antes de este conflicto el gobierno ha tenido que recurrir al subsidio para cumplir su palabra de no incrementar los costos y entonces ha llevado a ese impuesto a las gasolinas que es el yetu a tasa cero en todos los tipos de gasolinas primero fue nada más en la magna hoy también ya en la en en la premium y en el diésel de tal manera que por esa vía el gobierno dejó de recibir recursos es un es una merma en sus ingresos pero y que va a tener impacto obviamente en el presupuesto en 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 la capacidad del del estado de poder cumplir con sus compromisos bueno pues así estamos ya resintiendo estos efectos el caso de la inflación el encarecimiento de los energéticos ha provocado un crecimiento de los precios prácticamente de todos los productos en el mundo y en Estados Unidos de manera muy particular se han incrementado los precios de manera muy importante en los últimos meses su inflación está por encima de la nuestra casi nunca había sucedido eso normalmente siempre nuestra inflación estaba por encima de los Estados Unidos hoy es al revés ellos tienen una inflación más alta pero eso hace que nosotros también tengamos presiones inflacionarias ¿por qué? pues porque le compramos un montón de productos a los Estados Unidos y entonces estamos importando inflación ni modo que los comerciantes en México que importan de Estados Unidos productos para vender en México sacrifican sus utilidades para mantener los precios anteriores al conflicto evidentemente que no y entonces estamos viendo cómo se incrementa el precio de muchas mercancías hasta en los globos Armando hasta en las en los mercados estos de de cosas usadas hasta ahí reciente estuvo esa inflación que hay en Estados Unidos porque hasta ahí donde va a comprar la gente que no tiene recursos ahí se ha encarecido la vida también sí porque estos comerciantes importan de Estados Unidos su mercancía que venden en los saldos y en las segundas y bueno pues esto repercute en los precios que paga el consumidor finalmente y entonces ahí estamos teniendo ya algunas digamos impactos directos de este conflicto ahora en términos de las relaciones políticas hay que mencionar que la presencia de países distintos a los Estados Unidos en América Latina en los últimas en las últimas décadas se ha venido incrementando de manera muy importante el caso de China por ejemplo que también ha señalado y si lo dicen es por algo que si Estados Unidos aumenta sus sanciones también hacia China bueno va a haber problemas bueno China es ya en estos momentos un gran socio comercial de América Latina y en muchos casos en muchos países el principal socio comercial de muchos países latinoamericanos ya no es los Estados Unidos ya es China ¿no? y esa es otra de las razones por las que Estados Unidos ha estado viendo la forma de recuperar su dominio sobre América Latina las presiones que tiene van en retirada van en retirada por ejemplo este y no solamente en América Latina en el mundo hay estudios que han hecho las propias consultorías norteamericanas Goldman Sachs entre otras que advierten de este esta declinación de la presencia norteamericana en el mundo y pronostican que para el 2030 a la vuelta de la esquina Estados Unidos dejará de ser la principal potencia económica del mundo dejará de ser la principal potencia económica del mundo y además se va a quedar solo en el G7 en el grupo de los siete países más desarrollados países emergentes como la India como Rusia por eso también aquí hay el conflicto de China no se diga pero también otros países Brasil incluso hasta hablan de México que entrarán al grupo de los siete ¿verdad? y sacando de ese espacio a países como Japón como Inglaterra como la propia Alemania se va a quedar fuera del G7 y entonces Estados Unidos en ese grupo va a quedar en absoluta minoría si no es que solo aislado por completo con la presencia dominante de China y de Rusia en el G7 imagínense lo que esto significa en términos de control no solamente económico sino político de las naciones del mundo pues es que esa situación es la que tiene muy nerviosos a los norteamericanos porque ese papel que siempre han peleado desde la primera segunda guerra mundial de ser el principal país o el país hegemónico en el mundo capaz de imponer sus políticas a todo a todo a todo a todo el planeta pues van a va a desaparecer esa posibilidad y tendrán que conformarse con ser uno más y ellos no pues no aceptan eso no aceptan eso y entonces están tratando por todos los medios de mantener su hegemonía en ese sentido en América Latina Brasil Bolivia la propia Argentina Centroamérica tienen muchísimas inversiones ya de los de China hace tres cuatro años andaba en el orden de los cuatrocientos mil millones de dólares la inversión china en América Latina hace tres cuatro años dos mil diecisiete dos mil dieciocho casi cuatrocientos mil millones de dólares en América Latina y hay un dato que ustedes están poniendo ¿no? doscientos cincuenta mil millones de inversión en América Latina no sé de qué fecha es este fíjate que este es de hace dos años dos años hace dos años y oye y estos cincuenta mil millones de dólares que integran este fondo chino México para la inversión es una cosa también impresionante y por eso Estados Unidos está muy preocupado aunque bueno historiadores como Lorenzo Meyer siempre nos hacen ver que la historia de nuestro país está directamente y muy íntimamente ligada con los Estados Unidos y bueno siempre ese tratado comercial de libre libre comercio que tenemos con América del Norte Canadá y Estados Unidos siempre va a ser una limitante ¿no crees? sí por supuesto fíjate Armando tengo un dato que a lo mejor te sirve para esto que estás mencionando este es una nota publicada por el Universal y señala que es reciente esta esta nota la acaban de publicar la fecha bueno no no es tan reciente el 8 de marzo el 8 de marzo de este año 2022 pero señala que China ha avanzado en acuerdos comerciales con 150 países y las empresas chinas invirtieron en 2021 nada más en ese año más de 20 mil millones de dólares en proyectos relacionados con lo que ellos llaman las nuevas rutas de la seda donde estamos nosotros los latinoamericanos hay que recordar hay que recordar que China fue una gran potencia comercial y se trazaron todos los caminos se dirigían a China hace siglos cuando se trazó la más grande ruta comercial que fue la ruta de la seda y ahora ellos ya han denominado así las nuevas rutas de la seda a este crecimiento de relaciones comerciales con diferentes países no nada más en Latinoamérica en África tienen una presencia muy fuerte en la misma Europa y bueno para no ir muy lejos Estados Unidos está también hasta endeudado con China y me parece Armando que nos está tocando vivir una época muy interesante a veces me pongo a pensar cómo vivieron los humanos las naciones del tiempo del imperio romano la caída de ese imperio lo sufrieron y luego algunos vivieron lograron vivir su caída verla y creo que nosotros estamos viendo un tiempo en que de caída de un imperio el estadounidense oye Armando y esta esta infografía es de hoy el de día de hoy esto que estamos viendo si yo me estaba me estoy basando fíjate en una este declaración que hizo el vicepresidente del comité nacional de la conferencia consultiva política del pueblo chino en una reunión que se celebró en el 2018 una cumbre empresarial china latinoamérica allá en China y este personaje declaró que las inversiones chinas hasta el 2017 en América Latina ascendían a 387 mil millones de dólares súmale los 250 mil que prevén invertir en los próximos 10 años y pues China va a tener alrededor de 600 700 mil millones de dólares en América Latina entonces en ese en ese en ese contexto es muy complicado que los Estados Unidos puedan imponer su voluntad en América Latina porque ya no es un asunto solamente de si estás conmigo estás contra mí es un asunto que los países latinoamericanos dicen oye espérate es que si yo hago eso esto me va a afectar de manera terrible y pues por darte gusto la verdad que no me conviene entonces aquí se está dando un escenario en el que claramente se muestra esto que señalaba hace un momento este repliegue de los Estados Unidos a nivel mundial y que los tiene tan desesperados y que está detrás de todas estas acciones que no se pueden entender si no es a partir precisamente de ese deseo esa voluntad de los Estados Unidos de mantener su posición económica o recuperarla la posición económica hegemónica a nivel mundial que tuvo hasta hace pocas décadas ¿no? Sí y bueno estas repercusiones económicas en América Latina ya las mencionaste tú está la inflación dice López Obrador que en el caso por ejemplo del incremento del precio del petróleo que fue la más inmediata reacción económica no nos afectará a las familias a la población en México pero sí afecta al país ¿no? Dice que hoy por hoy la balanza es positiva porque el incremento del precio del petróleo permite que sean todavía favorables a México en comparación con lo que se está gastando en la adquisición la importación de gasolinas y que eso es gracias también a que se ha incrementado en estos tres años de gobierno la producción de gasolina propia entonces dice sí nos afecta porque tenemos que estar inyectando el subsidio no cobrar los impuestos de la gasolina pero no es tanto porque la balanza nos ayuda entre la venta del petróleo y la compra de gasolina que es menos de lo que era en dos mil dieciocho la compra de gasolina al extranjero eso es eso es cierto ha molado los países que no tienen petróleo porque tienen que importar todo y si aumenta el precio del petróleo los golpes a su economía son terribles y aquí también esto demuestra lo atinado de la política energética del régimen actual del gobierno de Andrés Manuel al luchar por la autosuficiencia en materia energética porque eso nos saca de estos vaivenes del mercado internacional que no necesariamente tienen que ver con cuestiones comerciales sino con cuestiones políticas como es el caso ahorita de Ucrania y Rusia es un problema político fundamentalmente y que ha incrementado el costo de los energéticos a nivel mundial si México es autosuficiente en producción del petróleo que consume pues puede el precio subir y bajar y eso no nos va a afectar por lo menos no en la proporción que afecta a los países que no tienen petróleo pero si además de eso somos autosuficientes en la producción de gasolina menos nos afecta ¿no? porque vamos a tener garantizado el abasto con nuestros propios recursos al costo de producción fíjense ustedes el precio del petróleo ahorita a nivel internacional ¿cómo anda? arriba de los 100 dólares 130 dólares algo así el costo de producción de un barril de petróleo a Pemex le cuesta 30 dólares 20 dólares entonces hay un margen de utilidad enorme pero somos productores del petróleo y el costo del petróleo de producción es de ese nivel porque lo estamos haciendo nosotros si tuviésemos que comprar el petróleo importaríamos toda esa presión del incremento de los costos en el mercado y aunque tuviésemos refinerías para procesar toda nuestra gasolina el hecho de comprar el petróleo fuera castigaría los costos de producción de gasolina entonces a nosotros nos va a costar mucho más barato producir gasolina por el hecho de que estamos produciendo nuestro propio petróleo y además porque vamos a producirla en nuestras propias refinerías entonces la gasolina mexicana va a tener un precio por debajo del precio internacional y podrá subir y bajar y aquí en México podríamos mantener un nivel que esté muy cercano al precio de producción al costo de producción porque son empresas del estado que no trabajan con afán de lucro adelante esto 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 lo publicó hoy el gobierno de México en la mañanera hoy se le va a conocer precisamente esto que tú estás hablando de cómo el hecho de que México tenga todavía recursos petroleros importantes y que tenga este ingresos adicionales por diversas vías dos muy importantes primero la recaudación de fondos e impuestos de los grandes consorcios que no pagaban y que son son miles de millones de pesos los que no se pagaban en impuestos que le dan una gran respiro a las finanzas nacionales y el tema también de que no es directamente una acción provocada por el gobierno federal pero sí que apoya grandemente a la economía nacional es el tema de las remesas tú lo sabes pero con esto que estás hablando de los precios cómo se han disparado parece ser que hoy también ya algunos medios de comunicación están dando a conocer el economista es uno de ellos que ya parece ser que el precio incluso hoy en la mañana se estaba diciendo que el precio de la gasolina parece que empieza a bajar el máximo que había tenido en este conflicto en estos días la mezcla mexicana se acercaba ya casi a los a los 120 pesos dólares perdón por barril ya ahorita ya anda en 103 de acuerdo a lo que se estaba informando hoy en la mañana la matutina en la mañanera bueno el simple hecho de que tengamos petróleo con las naciones que no lo tienen pues ve la enorme diferencia a los presos de acuerdo a este análisis a esta información que hoy en la mañana dio el gobierno de México y fíjate nada más la enorme diferencia por ejemplo Hong Kong bueno está del otro lado del mundo sin embargo tiene obviamente el gran problema de que no tiene el recurso directamente pero Noruega Dinamarca Leinstein Suecia Países Bajos Finlandia el entorno más cercano a Rusia ven nada más sus precios ¿no? precio por pesos por litro aquí está muy claro en América Latina fíjate cómo todavía andamos con grandes problemas pese a que ahí pues está Brasil y en este momento Brasil tiene un gobierno que pues de alguna forma comparte más desde el punto de vista neoliberal sus recursos pero estos últimos datos de aquí de las más baratas en América Latina nos lleva a México con una enorme diferencia a los que están teniendo los precios más caros en el mundo casi 23 pesos aquí hay que señalar lo que también hoy se confirmó de que el gobierno federal mexicano la Secretaría de Hacienda está aplicando ya el 100% de subsidio a los precios de las gasolinas y el diésel en nuestro país para mantenerlas todavía a este nivel de flotación importante que impide de alguna forma también que se dispare tremendamente la inflación y de ahí nos vamos y ve Venezuela ve a Venezuela con 53 centavos por litro es el precio que tienen los venezolanos con una industria claro las reservas y la producción petrolera venezolana son una cosa impresionante pero esto nos viene a indicar por qué Estados Unidos está rompiendo con su con las acciones de castigo de sanciones al gobierno de Maduro y lo están obligando ante lo que está sucediendo en Europa y ante lo que está sucediendo en Estados Unidos por los efectos del desabasto del gas y del petróleo ruso pues entonces aquí está clarito cuál es el camino mi estimado Armando el camino finalmente es lo que tú estás señalando que generar una industria energética nacional autosuficiente que nos permita finalmente pues tener perspectivas ante crisis energéticas de esta naturaleza ¿no? Sí efectivamente y mira que este los niveles de producción en México de petróleo rondan en el 1.8 millones de barriles diarios una mentalidad neoliberal aconsejaría ahorita que está caro el petróleo vende todo para sacar la mayor utilidad posible si el petróleo se hubiese privatizado y estuviese en manos de empresas extranjeras eso estuvieran haciendo todo el petróleo que se estuviese extrayendo en México se estaría vendiendo al mercado internacional con el propósito de obtener la mayor utilidad posible pues es la lógica del capital ¿cuál es la postura del gobierno de México? pues a pesar de que esté caro no vamos a exportar más no vamos a producir más aunque tengamos capacidad de producir más ahí lo vamos a dejar enterrado ¿por qué? porque es el futuro de las nuevas generaciones no nos vamos a gastar ahorita en aras de obtener utilidades ¿sí? ese recurso que no es renovable y lo vamos a dejar para que tengan futuro las nuevas generaciones no así es eso es impensable en el pensamiento neoliberal ellos estuvieron ahorita vendiendo todo porque está a muy buen precio ¿no? la lógica del negociante pues por eso es importante que la gente entienda que la política energética de México es en este momento es la más adecuada aquí están los datos que tú estás mencionando porque es la forma de asegurar que México tenga soberanía y es la forma de garantizar el futuro de nuestro país entonces no es que se quiera estatizar la economía ni es los sectores estratégicos de la economía y definitivamente la energía es un sector estratégico lo decimos nosotros en México lo dice el gobierno mexicano pero lo dicen todos los propios norteamericanos la parte de la energía para ellos es estratégica pues que se fueron a sentar con Nicolás Maduro ni siquiera ni siquiera pidieron que una delegación venezolana fuera a Estados Unidos como acostumbran hacerlo ¿no? que vengan ellos para acá y que nos hablen en inglés no mandaron a una delegación de Estados del gobierno estadounidense a entrevistarse con Nicolás Maduro este gobierno de Estados Unidos que hace no mucho en 2018 estaba reconociendo como presidente al este espertento político que surgió de la oposición en Venezuela a Juan Guaidó igual que lo hizo por cierto el parlamento europeo y muchas de las naciones europeas democráticas reconociendo a un presidente que se autoproclamó presidente encargado de la república de Venezuela ¿no? adelante y si somos un poquito suspicaces maliciosos ¿verdad? ¿a quién favorece en el campo de la industria petrolera un escenario mundial de altos precios del petróleo? bueno a las empresas que más les cuesta producir petróleo Estados Unidos hace pocos años impulsó esta industria del fracking como una medida de obtener producción adicional de petróleo y gas mediante este procedimiento que lleva ese nombre el fracking pero esa es una tecnología que tiene un precio alto comparada con la que implica extraer el petróleo a la manera tradicional en los pozos tradicionales es más caro y como habían bajado tanto los precios del petróleo muchas empresas del fracking tuvieron que cerrar sus puertas o mantenerse este parar la producción pues no les convenía producir petróleo a un costo superior al precio del mercado bueno sube el precio del petróleo y todas estas compañías están volviendo a operar con con márgenes de utilidad importantes entonces uno ya yéndose al extremo puede decir bueno y no será todo esto una maniobra para favorecer la industria del fracking en los Estados Unidos que tiene grandes reservas en zonas importantes de ese país y que pueden ser bueno llegó Estados Unidos a convertirse en con esto del fracking en un exportador este muy importante de petróleo cuando ha sido tradicionalmente el principal consumidor de petróleo estuvo excedentes para exportar no será que también algo de eso hay en este aspecto oye Armando y tratando de avanzar también un poquito en la geopolítica del impacto de este conflicto y bueno del tema este de los energéticos que no hay que olvidar y hay que recordarle a nuestras queridísimas audiencias que al final de cuentas estamos hablando de un producto que en este momento pues este está está siendo también el producto de la gran especulación generada por el conflicto bélico por la forma en como se distribuye el petróleo que se extrae en las grandes naciones del mundo Rusia es una de ellas sin duda alguna y este México Venezuela en fin hay que ver también el mundo árabe también tienen se fue se fue a Estados Unidos no hay que olvidarlo y ahí tienen siempre ha tenido un gran aliado con los con este con Arabia Saudita pero esto a final de cuentas estamos hablando hay que recordar hablando de especulación no se nos cayó el precio del petróleo a nivel internacional hace que hace un año y medio se acuerdan que incluso hasta le cobraban a las empresas por almacenar por almacenar petróleo o sea ya ni siquiera generaban ni un solo centavo de utilidad sino de dólar tenías que pagar hay que pagar y eso también llevó a una enorme a una enorme fragilidad de la economía mundial recuerdenlo recuerdenlo y esto tiene poquito y de nueva cuenta México salió por el tema de cómo se ha estado manejando la política energética en este país y afortunadamente bueno esa crisis se superó por el tema de la pandemia y bueno ahí estamos de nueva cuenta en este proceso pero al final de cuentas estamos hablando de un recurso que también cuando más podrá durar 40 años más y cuidado porque entonces se van a empezar a agotar las reservas internacionales el fracking también evidentemente se va a terminar y entonces pues viene el tema de las nuevas energías y en ese tema pues entra el tema de litio para México que está incorporado al tema de la reforma eléctrica en México pero también con la creación de ya urgentísima y que ya está en camino o al menos México retoma ese camino de integrarse a América Latina de nueva cuenta y ahora en algunas naciones creo que Argentina que es creo que el que tiene en este momento la dirección de la Cepal ya empiezan ellos a decir bueno recordemos que tenemos todavía pendientes muchas cosas que acordamos en México de cómo confrontar crisis de carácter internacional y lo más importante cómo nos vamos integrando y yo creo que este escenario de la guerra y todo lo que está dejando como dice una de nuestras queridas que están checando nuestro trabajo que tienen que ver es que esto tiene que ver con la que coincide con nosotros con el reacomodo mundial bueno en este caso el tema de la visita que anuncia Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica y al Caribe tomando como justificación el tema de la migración en donde ya también se está tratando de integrar por parte de México al gobierno de Estados Unidos para que también pues le entre al toro e invierta en esta región para frenar los problemas de la gran migración en toda la región hay más gente hay más cubanos que también están saliendo de la isla buscando integrarse a otros países de la región entonces eso con lo que comentábamos al inicio del programa Boric que se integra a las naciones progresistas en nuestro país con una tendencia con tendencias ideológicas y económicas y culturales y sociales hacia el socialismo democrático vamos a ponerlo así que ahora se define como el progresismo y con Lula con un Lula regenerado rejuvenecido recargado digo yo que hasta en su imagen pues lo vemos rejuvenecido lleno de energía de frente a una elección que también va a ser fundamental para que se retome con todos los pronósticos de triunfo para Lula para que se retome el gran proyecto de la de la como le dicen la madre patria como le dicen perdón la patria grande hoy precisamente el presidente cubano en referencia al anuncio que hizo Andrés María López Obrador de que va a visitar a Cuba ya dijo por nosotros todas las naciones que formamos parte que formamos parte de la patria grande en Cuba son bienvenidos y entonces México comienza a asumir un liderazgo cada vez más relevante ante esto que está hasta este reacomodo de las fuerzas este oligárquicas y progresistas en este en este planeta entonces Armando ¿cómo ves tú en ese contexto el tema López Obrador Centroamérica Cuba y Sudamérica con estos gobiernos que los pueblos están dando por la vía democrática que eso es sumamente importante ¿sí? y que pues nos hace alentar grandes esperanzas de que pudiera ser ya posible realmente esto este dicho de la de la patria de la patria grande sí indudablemente hay un reacomodo en América Latina este que en este momento se inclina digamos en favor de los gobiernos progresistas tú mencionaste el caso muy muy notorio de Chile que era el país por excelencia exponente del neoliberalismo y que había estado no obstante la salida de Pinochet del poder hace ya tiempo había mantenido esa tendencia ese modelo económico este porque se había eh eh posesionado de las eh conciencias de una parte importante del pueblo chileno pues de que la economía estaba ajena a la política y entonces había que continuar con el modelo que había demostrado eficacia para la recuperación y el crecimiento de Chile un crecimiento económico hay que decirlo ¿verdad? que se dio en el en un marco de de creciente desigualdad económica que finalmente fue el detonante de esta insurrección popular de los años pasados y que ha culminado felizmente desde mi perspectiva con el triunfo de este nuevo presidente ¿verdad? este de apellido Boric que eh ha hecho declaraciones bueno viene de una posición de izquierda y que ha hecho declaraciones muy importantes en relación con 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 su su programa de gobierno el el discurso de su toma de posesión ahí me pareció excelente extraordinario impensable en Chile hace unos cuantos años ¿no? y ese ese es un factor que ha digamos inclinado la balanza de manera muy importante en 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 América del Sur ahí está Argentina obviamente con Fernández ahora está Chile con este personaje que vemos en pantalla está Bolivia que recupera el 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 progresismo exactamente está bueno el Perú ¿no? que también era bueno pues era el la la cabeza de playa de 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 la OEA ¿no? en contra de Venezuela y de y de otros países en América Latina está el posible regreso de Lula al poder no hay que olvidar que la principal economía latinoamericana la más grande pues es la brasileña ¿no? y que ese gobierno pase a las filas del progresismo nuevamente con eh Lula al frente del poder va a tener una incidencia muy importante no en balde los norteamericanos están nerviosos ¿eh? pero miren aparte de todo esto hay que mencionarlo el caso de Centroamérica tan pequeñita pero ahí está ¿no? tenemos el caso de El Salvador con un presidente muy incómodo para los Estados Unidos ¿no? está el caso de Honduras que acaba de tener sus elecciones con Xiomara Castro ¿no? y que este evidentemente también significa para Estados Unidos la pérdida de un o si no la pérdida por lo menos ya no la seguridad de contar con un aliado incondicional en esta región del planeta que son dos países del famoso triángulo del norte en América en América central pero miren está el caso de Guatemala que hay elecciones el año que viene y hay grandes perspectivas por lo menos así lo han mencionado algunos medios de que esta candidata que es representante de los pueblos originarios de ahí de Guatemala se eleve se levante con el triunfo y entonces vamos a tener que todo el triángulo del norte toda la zona expulsora de migrantes hacia los Estados Unidos y que se ha constituido un serio problema también para nuestro país van a estar gobernados por gobernantes muy cercanos al progresismo o progresistas definitivamente que va a permitir una mayor cooperación entre todos estos países para atacar precisamente las causas de fondo de la migración del contrabando y de muchas cosas puede realmente cambiar esta situación está el caso de Nicaragua que bueno pues ya está ahí desde hace mucho tiempo el Frente Sandinista con todos los bemoles que le podamos poner está el caso de Costa Rica Costa Rica también tiene elecciones pronto y está fuerte la 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 el aspirante ajá a la presidencia que está del lado del progresismo entonces prácticamente ¿verdad? vamos a tener un escenario en el que Estados Unidos se va a quedar solo con Colombia y también Colombia tiene elecciones y también en Colombia hay posibilidades de que el progresismo se alce con el triunfo entonces ¿qué es lo que estamos viendo? pues que en toda América Latina y en América Central incluida ¿no? de manera destacada se está dando este reacomodo de fuerzas es desde mi punto de vista la confirmación de que el modelo neoliberal está en franca retirada en nuestro hemisferio y entonces el llamado o la sugerencia la propuesta de Andrés Manuel de de construir una unión americana no latinoamericana americana incluyendo los Estados Unidos pasa porque Estados Unidos se replantea su propio modelo de desarrollo yo lo veo muy complicado y que también el tipo de relación que ha tenido con con Latinoamérica con los países latinoamericanos cambia radicalmente no más una actitud del imperio dominando a los a las naciones latinoamericanas sino otro tipo de relación porque además ya no está en la fuerza ni en la posición de hacerlo Estados Unidos quiero recordar para ti Armando no sé si tenga los datos todavía a la mano pero especialmente para las personas que nos escuchan aquí en Cuatro Vientos algo que el presidente el año pasado que tuvo una gran presencia en foros internacionales primero en su reunión con el presidente de Estados Unidos su visita a Estados Unidos y luego aquí en México en un discurso muy importante con motivo del doscientos treinta y ocho aniversario del natalicio de Simón Bolívar su discurso en el en el ¿cómo se llama este? el castillo de Chapultepec y más recientemente en en esta cumbre de la comunidad de Estados Latinoamericanos la sexta cumbre de Estados Latinoamericanos y el Caribe que se celebró aquí en México el año pasado y en todos estos eventos dijo algo que me voy a permitir Armando leerlo es un párrafo un poco extenso pero me parece fundamental dice el presidente antes que nada debemos ser realistas y aceptar como lo se los dije como lo pronuncié en un discurso en la Casa Blanca en cuyo pasado que mientras China domina 12.2% del mercado de exportación y servicios a nivel mundial Estados Unidos solo representa el 9.5 y que este desnivel viene desde hace apenas 30 años pues en 1990 la participación de China era de apenas 1.3% y la de Estados Unidos de 12.4% de su presencia en el mercado internacional imaginemos si esta tendencia en las últimas tres décadas se mantuviera y no hay nada que legal o legítimamente pueda impedirlo en 30 años más es decir para ya no tan lejano año 2051 China tendría el dominio del 64.8% del mercado mundial y Estados Unidos solo entre el 4 y el 10% lo cual y aquí viene una cuestión muy importante dice el presidente lo cual insisto además de una desproporción inaceptable en el terreno económico mantendría viva la tendencia de apostar a resolver esta disparidad con el uso de la fuerza lo que nos pondría a todos en peligro este párrafo es fundamental porque nos lleva al inicio de tu análisis de cuál es el fondo del conflicto de la guerra ucraniana y es ruso-ucraniana y es una razón económica el peso económico que tiene Rusia en su control también de los energéticos en Europa y acá nos dice nos advierte de antemano el presidente López Obrador de que no lo dice con esas palabras pero dice si Estados Unidos va perdiendo hegemonía económica en Latinoamérica pues puede estar tentado al uso de la fuerza pero resulta que Latinoamérica va teniendo una correlación de fuerzas muy importante a favor de gobiernos democráticos y progresistas que están planteándose la propuesta de López Obrador de crear este bloque este conjunto el mirarnos más de nueva cuenta como latinoamericanos y proponerles a Estados Unidos y a Canadá un nuevo tipo de relación con respeto a nuestras soberanías a nuestras independencias con respeto a nuestros recursos pero que nos permita resolver conflictos de manera pacífica y ver en conjunto el desarrollo económico de la región como continente y obligado por la fuerza por la situación pues ya vemos a Estados Unidos dialogando con Venezuela ¿no? por lo cual es mucho muy importante le debe haber ardido hasta el alma la ultraderecha esta decisión del gobierno de Estados Unidos de ir a reconocer al dictador al tirano al monstruo a Nicolás Maduro que por cierto está plenamente legitimado por su pueblo después de unas elecciones que las gana pues con cerca del 90% de la votación ¿no? pero este quería leer este párrafo Armando para ir redondeando y cerrando nuestro programa con tu análisis sobre lo que nos espera en América Latina y que lo pone así más en evidencia la guerra ruso y ucraniana mira yo soy un tanto escéptico de que esta este llamado de Andrés Manuel López Obrador encuentre oídos receptivos en los Estados Unidos en la mentalidad de los norteamericanos sobre todo de las élites dominantes está muy penetrada la idea de que ellos están llamados por la divinidad yo sé hacer este los líderes del mundo así 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 lo ellos se tienen concebido todo todo el crecimiento desarrollo y consolidación de Estados Unidos ha estado basada en esta idea recordemos que las trece colonias eran apenas una franja del territorio de lo que hoy es Estados Unidos en la costa este eran las famosas trece colonias y en su geopolítica siempre estuvo la expansión y se fueron hacia el oeste y bueno a nosotros nos costó la mitad del territorio para que hoy Estados Unidos tenga esa esa dimensión pero aparte ellos consideran que América es su área de influencia toda América América para los americanos entonces hay ese pensamiento muy arraigado en la ideología norteamericana en su forma de pensar y el que se pudiera ser efectiva esta propuesta que hace Andrés Manuel de integrarse a América y de replantearse las relaciones con todos los países de América Latina a partir del respeto de la cooperación para el desarrollo etcétera etcétera choca totalmente con esta idea necesitarían los norteamericanos un cambio de chip y la verdad yo lo veo muy complicado sobre todo en las élites en el pueblo no el pueblo a lo mejor pudiera estar más dispuesto pero hay sectores muy importantes del pueblo norteamericano también contaminados con esta idea de que ellos son están señalados por el dedo divino para ser los dirigentes del mundo entonces la veo muy difícil muy difícil y frente a esa posibilidad la única sabida de América Latina es la integración latinoamericana latinoamericana dejando a los Estados Unidos fuera negociar como veo que todo lo que se tenga que negociar con Estados Unidos siempre sí ahora si eso llegara a lograrse que yo tengo grandes dudas pero si eso llegara a lograrse el mundo será otro Estados Unidos abandonaría esa postura injerencista de querer andar metiéndose en todas partes y este se concentraría en promover el desarrollo y el bienestar de su población a partir de replantearse las relaciones con América en donde tenemos todo como lo dijo Andrés Manuel para ser autosuficientes y vivir con dignidad con bienestar tenemos de todo tipo de recursos así como Rusia mencionaba yo al principio en América Latina también la mitad del agua del mundo está en América Latina la mitad de la biodiversidad del mundo está en América Latina la reserva más importante de petróleo está en América Latina de las reservas más importantes de litio están en América Latina los minerales estos que le llaman tierras raras que son necesarios para las nuevas tecnologías abundan en las minas latinoamericanas el agua el agua o sea somos un petróleo todo tenemos y además gente muy trabajadora a diferencia de otras regiones del mundo como en Europa donde la mano de obra joven escasea porque la pirámide este poblacional allá está invertida hay más gente grande que gente joven en América Latina todavía tenemos gran cantidad de jóvenes de mano de obra dispuesta a trabajar y a producir el bono demográfico le dicen a favor el bono demográfico demográfico si es es este un recurso fundamental entonces teniendo todo si se diera eso que plantean de Juan Manuel el mundo cambiaría seguramente se acabarían esos conflictos como los que hay ahora en Ucrania que se dan porque Estados Unidos está metido en todo guerras como la de Libia la de Siria la de Irak la de Afganistán los conflictos acá en el mar de China todo eso se acabaría porque Estados Unidos abandonaría esa idea de querer ser el mandamás del mundo yo veo difícil que lo asumir pero ojalá ojalá y se diera muy bien por lo pronto soplan buenos vientos en todo el continente en toda Latinoamérica hay que hay que retomar a estos personajes fundamentalmente a Simón Bolívar que es finalmente el gran topista de crear un solo país en todo lo que conocemos hoy como el continente latinoamericano en América y eso es importantísimo lo mencionamos así de una manera muy rápida lo mencionaste tú Armando pero que no se nos olvide que el próximo 29 de mayo en Colombia existe la posibilidad de que el progresismo también se llegue a posicionar en un país que ha sido gran aliado un gran aliado de los Estados Unidos y de las fuerzas de la derecha de la ultraderecha en Latinoamérica para derribar países para finalmente darle refugio a tipos y a tipas que se han dedicado a desestabilizar y a dar golpes duros perdón blandos en diversos países que han logrado finalmente por la vía democrática llegar a una alternativa de gobierno totalmente este pues de carácter cuando menos más humanista por no hablar de socialismos abiertos pero ahí está ahí está Simón Bolívar y mencionar porque se nos pasó decirlo ayer hubo elecciones para renovar el congreso en Colombia así es el partido el partido pacto histórico que está encabezando un personaje del que debemos de aprendernos ya su nombre porque podría ser la gran sorpresa en las próximas elecciones del veintinueve de mayo Gustavo Petro encabeza esta coalición este partido que logró lo que nunca había logrado la izquierda en los últimos cien años en Colombia ¿sí? 2.5 millones de votos y logró finalmente 25 escaños en la Cámara de Diputados por arriba del gobernante partido que siempre ha sido un bastión de la derecha en Colombia partido centro democrático que quedó apenas con 16 escaños queda como la segunda fuerza este grupo en el congreso y eso es importantísimo ¿sí? con en aras de lo que va a suceder el día 29 de mayo si Colombia se suma a Chile y a todas las demás naciones que se están dando este tipo de gobiernos progresistas entonces sí Brasil si se llega a unir cuidado con América Latina así es bien gracias Armando gracias a ustedes muchísimas gracias Armando amigos amigas de Cuatro Vientos pues si les gustó el programa compártanlo es de gran interés como pudieron ver para todos nosotros y es de una alegría enorme ver cómo van avanzando este en todo Latinoamérica pues los gobiernos y las fuerzas políticas están más a favor de la transformación que tiene en la esencia de sus propuestas los intereses de sus pueblos y los intereses de la soberanía de sus naciones por encima del entreguismo y del neoliberalismo que padecimos durante casi cuatro décadas ¿no? pues muchas gracias Armando y nos vemos la próxima semana y ustedes amigas no se vayan enseguida tenemos un programa con Arnulfo nuestro cronista de la ciudad de Ensenada que siempre tocamos temas padrísimos con él Arnulfo Estrada en un momento más con nosotros gracias amigos regresamos en unos 15 minutos cuando mucho ya estamos aquí de nuevo un abrazo Armando hasta luego Armando gracias gracias